Está peor la actividad económica, está peor la clase media, está peor el laburante, está peor el que abre la persiana todos los días de su comercio y está peor por decisiones que tomó este gobierno. Equivocarse y pedir disculpas está bien, pero mejor estaría que no se equivoquen tanto y mucho mejor sería que no se equivoquen siempre para el mismo lado. Es un gobierno que decidió gobernar para un grupo muy chiquito de la sociedad y siempre equivocarse para el mismo lado. Bueno, fíjense, acá están dando cuenta de otros incidentes y está trabajando la gendarmería a propósito de lo que fue esta jornada caótica y fíjense, ahí está resaltado el momento donde le pegan al gendarme con el auto. Porque otra dinámica que se dio en aquella jornada es que quienes estaban manifestando iban lento con los autos o directamente los detenían y así entonces tenían la posibilidad de impedir que se mueva la gente que estaba circulando como todos. Insisto, veíamos antes la otra imagen, ahora vemos este video. ¿Qué piensa de los hombres que están ahí en el auto y de la reacción de la gendarmería? Es un clima de conflictividad social que tenemos que reencauzar de vuelta en ámbitos de diálogo. Podemos tener diferencias, por supuesto que yo creo que este gobierno gobierna para un grupo muy chiquito de la sociedad que ha sido rápido y muy veloz para darle ventajas y conquistas a los grandes grupos económicos, a los sectores del campo, digamos del sector concentrado del campo, pero por supuesto que todos vamos a estar repudiando cualquier hecho de violencia. Y nosotros le vamos a ganar a este gobierno, pero le vamos a ganar en elecciones transparentes, en las mismas elecciones que yo ganaba. A eso quería llegar, se vienen las elecciones. ¿Qué piensa hacer el PJ, Gabriel? El peronismo está trabajando para ordenarse, proyectar un liderazgo nacional de cara al 2019 y fundamentalmente generar una propuesta que conecte con los problemas que tienen cientos de miles de argentinos y que este gobierno no escucha ni atiende. ¿Se presenta o no se presenta Randazzo? Me parece que Randazzo es un dirigente importante y que en este proceso de reconstrucción del peronismo, de renovación del peronismo, de un peronismo que tiene que mirar hacia adelante, claramente es un dirigente que tiene mucho para aportar. Tenemos coincidencias y una mirada común sobre los desafíos del peronismo y sobre cómo en el 2017 y en el 2019 le ponemos freno a políticas de ajuste y de empobrecimiento en el que nos está llevando este gobierno. Ahora, usted, intendente, recién hablaba de la conflictividad social y ustedes son los primeros que están, digamos, en la mesa, digamos, para saber lo que le pasa a la gente en los barrios, en el conurbano sobre todo. Y la verdad es que durante todo este tiempo se ha especulado mucho con cuál era el verdadero nivel de conflictividad social. Y hasta algún intendente por allí llegó a sugerir que si la situación seguía así, podía haber saqueos. Lo dijo Ishi no hace más de una semana atrás. ¿Cuál es la realidad? No, no, no hay ninguna posibilidad de saqueos, no hay ninguna posibilidad de situaciones que pongan en crisis el sistema institucional. La realidad es que la gente está mucho más angustiada, con mucho más miedo y mucho más preocupada, pero es justamente la gente más humilde la que sabe tener paciencia, la que sabe encauzar sus demandas. Nosotros trabajamos como intendentes del peronismo todos los días para garantizar en nuestros municipios que realmente esas demandas se puedan canalizar como corresponden. Y lo hacemos, por supuesto, dialogando con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, acompañando las medidas que nos parece se toman correctamente. Y, por supuesto, en la gran mayoría de las medidas donde se golpea el bolsillo de los trabajadores, las pymes, la industria nacional, por supuesto que estamos en contra. Bien, Solano Torres, muchísimas gracias por haber participado de Cuestionados en esta noche de domingo. Gracias. Vamos a seguir dialogando aquí con el Intendente, vamos a tratar en minutos nada más el caso Micaela García, que fue asesinada y violada en Gualegual. Y nosotros te estamos leyendo con el hashtag Cuestionados, ¿qué pensás que se tiene que hacer con el juez Carlos Rossi? Eso está en nuestras redes sociales. Y mientras tanto le preguntamos a Gabriel Catópolis, ¿qué pasa con el grupo Esmeralda? Una pregunta, porque Insaurralde me parece que está haciendo así, como que me voy, me quedo, está haciendo un juego. Estamos trabajando todos los intendentes, particularmente este grupo de intendentes, Insaurralde, Zabaleta, Cascallare, Gray, de Jesús. Tenemos la decisión de poner al peronismo de pie, tenemos la decisión de que el peronismo se renueve, queremos discutir en las próximas elecciones, no la interna del peronismo, ni qué pasó con el gobierno de Cristina Kirchner, porque eso ya se previsitó, sino lo que queremos discutir en las próximas elecciones es qué pasó con el trabajo, qué pasó con la inseguridad, qué ha pasado con cientos de pymes que la están pasando mal. Eso es lo que queremos debatir, y en ese debate y en esa discusión el peronismo por supuesto que tiene que tener propuestas. Vamos a ganar las elecciones si somos mejores, si somos más convincentes, si tenemos propuestas más creíbles. Cuando el peronismo se miró el ombligo, cuando el peronismo se quedó enredado en candidaturas que no le interesan a nadie, le fue mal, y cuando el peronismo puso en el centro del debate las discusiones y las preocupaciones de la gente, le fue bien. Bueno, recién hablaba usted en su comentario de las pymes, declararon la emergencia pyme en su distrito, cuéntenos cómo se puede ayudar a una empresa para que vaya pasando la actual coyuntura, ¿no? Sí, declaramos la emergencia pyme por una realidad donde se combina la apertura de las importaciones, el tarifazo, la caída del poder adquisitivo de la gente y una realidad claramente de un parate de la economía que hoy nos preocupa y mucho. Tomamos la decisión de reducir el 40% la tasa de seguridad y higiene, que es el impuesto que aplican los municipios a las pymes, a más de 2.500 pymes, demostrando que si uno es creativo, si uno es ingenioso, si uno toma decisiones, se puede mejorar y se puede apuntalar a la pequeña y mediana empresa y reclamándole al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial de medidas, de una tarifa pyme en materia de servicios públicos, de que se pare con esta apertura de las importaciones que está golpeando fuertemente en mi distrito a toda la actividad textil, a todo el sector metalmecánico. La verdad que es un gobierno que es lento para resolver los problemas de los trabajadores, de la pequeña y mediana empresa y de la clase media, pero es muy rápido para endeudarse, para aumentar las tarifas, para distribuir fondos en los municipios de su mismo color político. Muy bien, déjenme saludar ahora mismo a Rubén y Belén Torres.